Tres minutos son una vida que contar Un principio y un final Un segundo más que me tengo que aguantar Estas ganas de gritar En este corazón yo me quedo En este corazón yo me quedo En este corazón yo me quedo Salir, dejar la puerta sin cerrar por si quieres venir Volver, a ver la luz en el rellano de tu bloque otra vez Fingir que no importa si todo está bien, soy feliz De verte poco a poco otra vez Y tú, tarde, siempre llegabas tarde Ya no saldré a buscarte, siempre Y tú, tarde, siempre llegabas tarde Ya no saldré a buscarte, siempre Tres minutos pasarán como veinte años Hasta volver a encontrarnos Veinte años pasarán Y por un segundo, como siempre Llegas tarde No encuentro la excusa para poder verte Mi mente enredada por cosas que siente Por mucho que quieras esto No se puede Te piensas que ya te he olvidado En mi corazón tú te has quedado Todavía siento un cosquilleo Cuando paso por el bar donde me diste ese beso Donde el rencor no había parecido Solo estábamos dormidos Tres minutos pasarán como veinte años Hasta volver a encontrarnos Veinte años pasarán Y por un segundo, como siempre Llegas tarde Tres minutos pasarán como veinte Y por un segundo, como siempre Gracias por ver el video.